Buenas tardes, me encuentro aquí en el Cerro de San Pablo y grabando vi este vuelo de esta, al parecer que es un águila desconozco si se sea una... no es una, son dos espero que en el video se alcancen a distinguir y pues ya este, grabando y observando aquí me doy cuenta que muy, con este día muy despejado se alcanza a distinguir lo que es el, la laguna de Zumpango todo lo que es este, este valle de México que se alcanza a ver también desde este punto donde yo estoy se alcanza a distinguir lo que son las pirámides de San Juan Teotihuacán y pues todo lo que es alrededor, aquí en más o menos a esta altura vendría siendo lo que está el monte Tlaloc lo que es el vaso regulador o lo que fue la laguna de Texcoco también de aquí a allá todavía se aprecia un poco me estorran un poco estos árboles pero lo que viene siendo el albarradón entonces un día muy, muy bonito para para apreciar, para despejado me di me di a grabar este este video que que tenía el fin de grabarle el vuelo de al parecer lo que vendrían siendo dos águilas pero viéndolo todo esto pues ya ya es es otra vista aquí es lo que vendría siendo Osubilla donde se alcanza a distinguir la iglesia lo que es el deportivo Sierra Hermosa unas partes de Sierra Hermosa y pues al parecer ya también lo que viene siendo el nuevo aeropuerto que ya se ve que pues que parece que ya están empezando a a construir pero pues es una vista que está muy muy hermosa desde este punto del cerro de San Pablo ya no alcanzé a ver si las águilas se fueron a otro a otro punto andan haciendo un vuelo llevo rato ya grabando y este en ratos pasan en la cima de este cerro pero ya ahorita ya las las perdí aquí está un colibrí entonces como se darán cuenta pues este cerro tiene mucho muchas cosas que que por eso vengo a visitar este lugar aquí está el libre quisiera que volvieran a aparecer las águilas pero no vuelo de de mariposas vuelo del colibrí y pues todo esto es aquí en el cerro de San Pablo de Calco muchos dicen que por qué digo que el cerro de Chiconautla o San Pablo el cerro de Chiconautla es conocido pero por por tradición pero en lo que es en territorio esto pertenece a San Pablo de Calco más o menos aquí está el cerro de San Pablo voy a ver si se alcanza a ver la la iglesia más o menos ahí se alcanza a distinguir la cúpula de la iglesia de San Pablo de Calco entonces se darán cuenta que todo esto relativamente está muy cerca de lo que es el cerro de San Pablo